Hola, bienvenidos a nuestro canal, infórmate si ganaste la lotería, el baloto o el chance en nuestro canal Numerología Colombia, acá podrás ver como cayó tu sorteo favorito inmediatamente, además podrás consultar todos los resultados de los sorteos, chance y lotería de Colombia, lotería de Boyacá Y ya está, y ya está ¡Gracias! Felicitaciones a todos los ganadores Gracias por ver el video No olvides darle like, comentar, suscribirte y darle click a la campanita